Enrique Cerezo. Hombre, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Pues muy bien, todo muy bien. Encantado de saludarte. Igualmente. Ya nos conocíamos. Sí, ya nos conocíamos, hay que decirlo. Para que no haya dudas. Exacto. Bienvenido al Rincón de Pensar. Pues muchísimas gracias. Mira, ¿qué te parece cómo te lo hemos decorado? Bueno, alguna cosa sobra, pero no está mal. ¿Alguna cosa sobra? A ver, ¿quién sobra? Venga, vamos a empezar a quitar aquí. Pues mira, como tienes todo tan blanco, hay cosas de blanco que no están bien. Ahí estaría de acuerdo contigo, fíjate. Pero oye, también hay que admitir. Pero tienes aquí el azul y rojo que estás también bastante bien. Siéntate cómodo que te veo que estás ahí bien. Muchos siguen esto. Sí, sí. ¿Sabes qué? A ver, al final el Atleti es el Atleti también por sus rivales, con lo cual hay que reconocérselo, ¿no? Bueno, la verdad es que todos jugamos una buena liga, una magnífica liga, y la verdad es que son buenos equipos. Es una de las mejores ligas que hay en el mundo. Por no decir la mejor. ¿Por qué cuando se os habla de fútbol siempre dice todo el mundo lo mismo? Porque es la realidad. Es la realidad. Sí, pero no hay ninguna salida de tono así. O sea, uno echa un poquito de menos la naturalidad, ¿no? Cuando habláis de el fútbol sea así, en fin, ratificamos al entrenador. Estas cosas que escuchamos todos los días. Bueno, normalmente se suele hablar de fútbol en términos generales. ¿De qué se está hablando ahora en el Atleti? ¿En el fútbol? ¿En el Atleti? En el Atleti, pues ahora se está hablando de que dentro de dos temporadas tendremos un nuevo estadio, que hemos hecho una temporada fantástica, que intentamos repetir la próxima temporada, por lo menos, por lo menos, que sea igual que esta, y de pocas cosas más. Y de fichajes, y de fichajes. Ah, vale. ¿Y en quién estáis pensando ahora? Bueno, nosotros creo que tenemos un magnífico equipo, un equipo bueno. Ahora está siendo totalmente estándar, ¿eh? Clásico. Volvemos a lo clásico. Hombre, el fútbol es bonito, ¿eh? La verdad es que el fútbol es un negocio bonito. Y digo negocio entre comillas porque no es negocio, pero, bueno, si es un negocio... ¿Cómo que es negocio? Las cifras que se manejan. Sí, pero te quiero decir, un negocio en una sociedad anónima es que hay beneficios, o que la sociedad va muy bien, ¿no? En el fútbol, pues normalmente, con cubrir el presupuesto, todos tenemos bastante. ¿A quién te gustaría fichar de la Liga Española ahora mismo? Si yo te diera un cheque en blanco y te dijera puedes gastar lo que quieras, ¿a quién te llevarías? Un hombre, Messi. Messi. Y si no. Y si no, por ejemplo, lo que diría yo, pues Neymar. ¿Y si no? Bueno, tú sabes bien la alineación del Barcelona, me la puedes decir entera. ¿Irías uno por uno a Cristiano Ronaldo? ¿No lo tocarías? No, Cristiano Ronaldo es que yo creo que es un jugador que es muy del Madrid y normalmente es un jugador que nunca vendría al Atlético de Madrid, ¿no? Oye, el Cholo. O sea, un tipo que, vamos, os ha dado la vida, ¿no? O sea, el 2013 es quizás el mejor año de los últimos 30 años del Atleti. Yo he tenido la gran suerte de conocer al Cholo en tres fases de su vida deportiva en el Atlético de Madrid. Cuando vino la primera vez, después, una segunda vuelta como jugador y esta tercera vuelta como entrenador. Y siempre, desde que era jugador, era un tío ganador nato. Era una persona que se conquistaba al público, primeramente por lo bien que lo hacía y segundo por la fuerza y el carisma que tenía dentro del campo. ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿cuál es tu interpretación? ¿Qué es lo que aportó el Cholo que no le había aportado los otros entrenadores? Yo creo que el Cholo tiene una gran ventaja y es que tiene la facilidad de que ha sido jugador y sabe muy bien y conoce muy bien a los jugadores. Ya, pero hay otros entrenadores que siguen a jugadores. Sí, pero bueno, él sabe cómo motivarlo porque también es que hay jugadores y jugadores. El Cholo era un jugador de fuerza. Como te he dicho antes, tiene un carisma muy especial. Sabía en el campo cuándo tenía que movilizar a la grada, como lo hace ahora. Entonces, claro, eso teóricamente yo creo que se puede aprender, pero yo creo que eso se nace con ello. ¿Hasta cuándo lo tienes trincado? El Cholo firmó cinco años hace exactamente unos meses. O sea, que estás tranquilo los próximos cinco años. Nosotros no tenemos ningún problema con él y además, si algún día, por cualquier circunstancia, él se quisiera marchar, me imagino que lo hará lo mismo que por donde vino, por la puerta grande.